Buenos días por estar acá el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Castro. Voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy información sobre todo lo que sería el Azure Synapse Analytics, una solución de autoservicio y manejo de Big Data y Machine Learning en la nube. Mi correo electrónico está acá, eduardo.castro.com por si tienen alguna alguna duda sobre el contenido que vamos a ver el día de hoy. Entonces me la pueden hacer, puedan hacer llegar. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy durante esta sesión es la siguiente. Primero, tenemos una primera parte en donde vemos un poco acerca de cómo aprovechar lo que sería el poder de la analítica. ahora en estos momentos con gran cantidad de datos. Vamos a ver también en esta primera sección algunos conceptos de arquitectura, uso y funcionamiento de Azure Synapse Analytics. También vamos a ver cuáles serían unos primeros pasos que se podrían seguir para, con arquitectura de ejemplo, poder iniciar su primer proyecto de análisis. Eso lo vamos a estar haciendo durante la primera parte. En algún momento, alrededor de las 10, entre las 9 y 50 y 10, o sea, aproximadamente dentro de dos horas, vamos a hacer una pausa de 30 minutos. Ahí, dependiendo del tiempo, puede ser que todavía nos falten algunos conceptos, pero después de haber visto los conceptos y haber hecho la pausa, vamos a tener una demostración práctica con Azure Synapse Analytics. Les vamos a mostrar cómo es que funciona la plataforma, ya con algunos ejemplos que nosotros ya traemos implementados para que ustedes tengan una noción de cómo es que se trabaja con esta plataforma que es completamente integrada. Bien, entonces vamos a empezar con lo que serían los contenidos. Vamos a iniciar por todo lo que sería una introducción a lo que sería la parte del aprovechamiento del análisis y de los datos, así como las soluciones que tenemos en la nube para poder venir y poder implementar una solución de analítica completa. Cuando hablamos de una solución de analítica completa, nos referimos a poder hacer desde las operaciones de ingesta de datos, tratamiento de datos, manejo de datos masivos, en este caso hablando de terabytes o petabytes de información, así como soluciones de machine learning y de publicación de modelos, todo dentro de una misma plataforma que está completamente integrada. Entonces vamos a empezar con todo lo que sería una introducción a los... el poder que tienen los datos en este momento. Primero, recordemos que hoy en día todas las empresas tienen datos, de hecho, los datos son uno de los activos más importantes que se tienen en las empresas en este momento, son cruciales para poder venir y tomar decisiones informadas, no decisiones por corazonadas, sino que ni por experiencia personal, sino que decisiones específicamente basadas en datos, que es una de las tendencias que se está tomando ahora en todas las industrias, en donde se puede combinar todo lo que sería la experiencia del negocio con lo que sería el análisis de los datos, de forma tal que nosotros podamos hacer que las empresas pasen a ser de empresas con sistemas transaccionales a empresas analíticas, empresas que puedan utilizar la experiencia de las personas, de conocimiento de industria, más el análisis de los datos que se tienen, de forma tal de que puedan las empresas conocerse a mí misma, poder hacer que la inteligencia de los... del personal de la empresa, de todos los colaboradores de la empresa, se puedan tener decisiones más informadas y que además podamos incluir nuevas tecnologías, nuevas tecnologías tal y como nos dice acá, tecnologías analíticas que las tecnologías analíticas muchas veces nos ayudan a poder detectar patrones que usualmente una persona no va a poder ver debido porque hay que hacer un análisis en gran cantidad de información. Entonces es ahí donde se puede venir y combinar lo que sería la experiencia de las personas, combinar técnicas de análisis de datos para descubrir patrones y una vez que están descubiertos esos patrones, bueno, evaluar ya con el conocimiento de negocio, conocimiento de la industria, si esos patrones son relevantes y tenemos que tomar alguna decisión para poder ser más eficientes o aumentar nuestras utilidades, poder venir y tomar mejores decisiones para el negocio. Entonces, aquí es donde se empiezan ya a utilizar diferentes aspectos de todo lo que sería el análisis de datos. Específicamente, se empieza a hablar de todo lo que sería la evolución de las soluciones analíticas a igual tener ciencia de datos. También importante que tomando estas soluciones de ciencia de datos podamos tomar mejores decisiones, podamos llegar más lejos y además poder dentro de estas soluciones insertar capacidades analíticas tales como los que son de la inteligencia artificial o de Machine Learning para aumentar las capacidades de decisión de las empresas. Así que, también poder venir y tener unas soluciones que sean completamente escalables. Bien, entonces...